hola amigos como están les saluda oscarito avilés quiero mostrarles las maravillas que ha hecho nuestro creador aquí tenemos un arco iris que está bien formadito ahorita en la provincia donde vivimos hay este una alerta de tornado no está estamos a una temperatura de más 32 está propicio verdad el tiempo está propicio para un este tornado verdad todas las condiciones están favorables para que se dé un tornado pero sólo dios sabrá manda si se va a llegar a formar o no pero si estamos a más 33 y este cómo se llama está lloviendo así brincandito está pero miren les quiero enseñar este este arco iris que preciosura aquí se ve en su máxima expresión este arco iris se ve en una de las maravillas que dejó dios uno de los pactos que hizo después de que hubo el diluvio en la época de no de no es da fue la el pacto que hizo dios con el mundo que no iba a haber más diluvio en la tierra sino que va a ser peor para ver fuego va a llover fuego así que los dejo amigos disfruten el arco iris y